En Excel es muy sencillo generar un reporte, un ranking de datos para poder ver cuáles son las ventas mayores y cuáles son las ventas mínimas. En este caso yo tengo un pequeño rango de datos en donde tengo ventas por mes, sin embargo pueden notar que no están ordenados ni por mes ni los valores de ventas ni ascendente ni descendente. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuáles son las ventas mayores y las ventas menores? Pues en este caso yo voy a ordenar de forma descendente, es decir, de mayor a menor. Voy a seleccionar el encabezado donde dice ventas, me voy a dirigir a la pestaña datos y aquí voy a seleccionar la siguiente opción, de la Z a la A, es decir, en orden descendente, de mayor a menor. Vamos a dar clic acá. No es necesario que yo seleccione todo el rango de datos, todos los datos que se encuentran en la columna B, sino que simplemente poniéndome en el encabezado se va a ordenar automáticamente. Observen, voy a dar clic sobre la opción. Entonces, yo aquí ya tengo las ventas de mayor a menor, pero yo quiero hacer algo mucho más interesante. Poner barras, gráficos de barra en cada una de las celdas de los valores de las ventas. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues en este caso sí voy a seleccionar el rango de los valores de las ventas y nos vamos a dirigir a la pestaña inicio. Y en formato condicional vamos a seleccionar barras de datos. Yo aquí tengo diferentes opciones de color. Voy a seleccionar esta. Sí, y observen, ya puedo ver de una forma gráfica la representación del orden descendente de las ventas de mayor a menor. Y de esta forma yo puedo ver cuál es el rendimiento por mes de ventas en este pequeño ranking de datos. Ok, espero que este tip les sea de utilidad. Continúen aprendiendo con Excel y más y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que créanme, de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.